Los inspectores van a proceder a la clausura de dichos locales. Desde la municipalidad fueron claros y tajantes. Quienes no cumplan con las normas y estén fuera de la ley no podrán funcionar en la comuna. ¿Sabes lo que es hacer la corta? Esto. Tener internet móvil hogar sin necesidad de técnicos ni instalaciones. Navega con cualquiera de nuestros convenientes planes y te regalamos 100 gigas en red 4G. ¡WAM! ¡Nadie te da más! El mejor panorama para este verano está en Penco. En estas vacaciones visita nuestra ciudad histórica y disfruta de sus hermosas y seguras playas. Un paseo familiar por la costanera, la mejor comida del polo gastronómico del Irquén y las más entretenidas actividades a solo minutos del Gran Concepción. Este verano, vívelo en Penco. Penco, ciudad histórica. Este martes 15 de marzo comienza una nueva temporada de La entrevista de Tomás Mociati. Los temas que a usted le interesan, los personajes que quiere ver, las preguntas que usted quiere hacer. Tomás Mociati, La entrevista. Desde este martes 15 a las 21.30 horas por Canal 9, Bio Bio Televisión. Que la conexión que tuviste en verano siga el resto del año. Porque tu prepago en Tel te sigue entregando Facebook, Twitter y WhatsApp sin descontar de tu saldo, recargando desde 3.000 pesos. Si eres prepago en Tel, aprovecha. Y si no, cámbiate. Tu prepago en Tel te conviene. 13 horas con 58 minutos. Vamos a darles a conocer ahora una noticia que sin duda ha conmocionado a la zona porque un hombre regoyó a su esposa con quien llevaba más de 30 años de matrimonio en los cerros de la comuna de Talcahuano. El sujeto, después del brutal crimen, se autoinfirió una herida en la zona mandibular. Magali Carriel Garrido, de 63 años, estaba postrada en cama luego que sufrió un accidente vascular encefálico hace un año. Estaba separada de su marido, Carlos Celgado, por una constante violencia, contaron familiares de la víctima. Sin embargo, cuando tuvo un infarto, pidió que él volviera. Esa fue una fatal decisión. El hombre, en un momento de furia, atacó a la desvalida mujer y la degolló, ratificó el fiscal Cristiano Horóstica. Un hecho bastante fuerte de la parte investigativa. Es un femicidio de carácter consumado respecto de una mujer de 63 años de edad aproximadamente y en la cual se está desarrollando todo el trabajo de estos sucesos junto con la brigada de homicidios. Los familiares y amigos de Magali llegaron hasta la casa ubicada en el Cerro Saror de Talcahuano. Contaron que acudía constantemente a la iglesia pidiendo que su marido cambiara, lo que nunca ocurrió. Silvia, hermana de la víctima, relató que ellos le recomendaron que no siguiera. Tenía muchas demandas, pero siempre mi hermana la defendía, la defendía. Ella no se podía defender. Es un pecado que un hombre le esté pegando a una mujer que está...